Hace 16 años, un 13 de enero, ocurrió el primero de dos terremotos. Ese en particular dejó en ruina la zona de las colinas. Fue, por cierto, de las primeras coberturas que este servidor hacía como periodista. Y todavía hay imágenes ahí que no puedo olvidar. Imagínese usted cómo lo viven quienes perdieron ahí un familiar, un hijo, un padre, una madre. Hubo una ceremonia previo a la conmemoración de esta fecha. Y estas son las imágenes. Esta fecha nunca se va a olvidar, jamás. Para Doña María es imposible contener las lágrimas al recordar a su madre y hermano, quienes murieron soterrados aquel sábado 13 de enero de 2001, cuando un terremoto de 7.6 grados provocó el desprendimiento de un gigantesco a luz de tierra de la cordillera El Bálsamo, dejando literalmente sepultadas cientos de viviendas de la colonia Las Colinas, en Santa Tecla. Duro cuando nos dijeron lo que había pasado. Mi mamá y mi hermano quedaron soterrados ellos. A uno lo hallamos al día siguiente, el domingo, a mi mamá, a mi hermano lo hallamos el día miércoles. No costó, pero lo hallamos. Duro siempre, difícil. Un sentimiento que comparten las familias que perdieron a uno o varios de sus seres queridos en la tragedia que no logran borrar de sus mentes. Para estas personas, el dolor continúa siendo el mismo, aunque ya han pasado 16 años desde aquella tragedia que marcó sus vidas. Un dolor así no se supera, pero se aprende a vivir con el dolor. Fue una tragedia para la familia bien difícil de superar. Pero con el tiempo y con la ayuda de Dios, porque sin Él no somos nada, pues se logra vivir con el dolor. Según estimaciones, el derrumbe de Las Colinas dejó más de 500 personas fallecidas. Ayer, con una misa y oraciones se recordó como todos los años a las víctimas mortales de la zona de Las Colinas en Santa Tecla, ya que el próximo viernes se conmemorarán 16 años de la tragedia. Familiares y amigos de las víctimas se abocaron a la zona del desastre para pedir por el descanso de las personas que fallecieron en el lugar. Aquí estamos siempre recordando, ¿verdad?, la muerte de ellos y estamos en el donde nosotros vivíamos. Aquí estamos, sí, aquí vivíamos, en este lote vivíamos. A eso venimos, aunque el recuerdo siempre está a diario, pero ya que está el día y la oportunidad de estar en celebración especial, pues es mucho mejor. Actualmente en el lugar de la tragedia pareciera que nada ha ocurrido. Algunas familias han retornado nuevamente a las viviendas que dejaron tras el terremoto. Roberto Cardoza, TCS Noticias.